De cara al 36 aniversario de la creación del Plan Turquino, la provincia de Granma exhibe resultados en programas sociales que constituyen fortalezas en la atención al montañés. Hay varias conquistas que en estos 36 años se mantienen en la zona montañosa. No podemos dejar de pasar el programa de la educación, que es una fortaleza, el programa de salud, tenemos nosotros que hoy existen 4.000 servicios de Texas, que es la mayor cifra que ha existido en el Plan Turquino. Tenemos 86 rutas abiertas para viajar todos los municipios y territorios de la montaña. Sin embargo, hay que decir que este sector no funciona bien porque prácticamente están funcionando no de forma estable. El 50% de las guaguas que tenemos abiertas es una fortaleza. Hoy, a pesar de las situaciones críticas que tienen los viales, nosotros mantenemos 45 brigadas trabajando de forma manual con más de 500 personas en esta actividad porque, bueno, no hay equipo y tenemos que enfrentarlo. Es una fortaleza. Es una fortaleza también nosotros llegarle a todas las comunidades con el servicio de la canasta básica. Nosotros tenemos hoy un programa, el programa de sala de televisión que cumplió 20 años ahora, el año pasado, que es una fortaleza también contar con estas instituciones que son el centro cultural más importante de todas las montañas. Nosotros tenemos, esto está vivo en la montaña y nosotros lo vivimos permanentemente. Es una fortaleza también la atención en la parte de la cultura que a pesar de las dificultades que hay con instrumentos y medios para hacer cultura y la recreación, pero tenemos instituciones, 175 lugares históricos que son atendidos por las propias comunidades y por el Centro Nacional de Patrimonio. Es decir, que nosotros tenemos eso. Hay que decir que en estos momentos granmas venían acopiando más de 942 toneladas de café en los últimos años, sin embargo, la cosecha del último año no fue buena. No se llegó a esta cifra de las 942 toneladas e incumplimos el plan. Sin embargo, se vendieron para la exportación más de 1.100 toneladas que mantiene y esto es una fortaleza. Los habitantes de comunidades intramontanas celebran este aniversario apegados a su realidad con el disfrute de programas nacidos en la serranía como lo es el programa del médico La Enfermera de la Familia. Inclusive, por aquí se inició el programa de los médicos de la familia en el municipio de Bartolomé, en la zona del Jíbaro, en 1984, hace 40 años. Esto sigue siendo una fortaleza. De los municipios enclavados en el plan turquino destacan los de mayores resultados económicos y sociales. Bueno, en este 36 aniversario los municipios que salieron destacados por el trabajo integrar a la comunidad y los resultados económicos están los municipios de Guiza, está el municipio de Guaya Riva, está el municipio de Pilón. También se decidió que cuatro organismos también fueran seleccionados como destacados. Tenemos la División Territorial de Texas, tenemos el programa de la salud, tenemos el programa de la sala de televisión y tenemos el programa de la rehabilitación. La vigencia de las ideas del comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en favor de la atención priorizada a las comunidades montañosas, se realza por estos días de aniversario de un programa cargado de bondades y humanismo. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.